No me detuviera, aunque solo fuera un grano de arena en el mar Lo que fuera quiero, porque le quiero, porque no hay dios tan leal Si molino de viento, para que me mueva el O quizás un arroyo, para por su cauce correr Ser un río en el valle y desembocar en su mar Lo que fuera quiero, porque le quiero, porque no hay dios tan leal Lo que fuera quiero, porque le quiero, porque no hay dios tan leal